con carlos también está por aquí obviamente super super reiner perfecto vamos a ver bueno lo más importante de todo antes de empezar nicolás ya está por aquí también con nosotros ya lo estoy subiendo que me había caído vale quiero compartir una cosa importante con ustedes déjame ver si puedo hacerlo ahora rápido listo mi nico ya estás como co-host te voy a hacer pero me va a cambiar primero el nombre espera me cambio el nombre y te hago a ti anfitrión vale perfecto mi miriam cómo estás miriam cómo está josé genial genial todo todo bien todo bien vamos a ir preparando algo listo ya estás como ojos quieres me haces cojos dónde estás tú ahora miriam beca vale perfecto vamos a ver bueno demos demos la bienvenida y también vamos a poner con mi nombre un segundo me va que tenía dios de no verte ok bueno vamos a poner a grabar esto 429 personas el corto de clau bueno bienvenidos a otro apasionante episodio de educación minera como siempre cada miércoles a las 5 de la tarde en españa 10 de la mañana en latinoamérica tenemos el privilegio de contar con yo siempre siempre será el súper regalo que nos mandó el universo del señor nicolás landaeta para los que no conocéis a nicolás es una persona que tiene mucha experiencia instalando en granjas de minería el mina no sólo minami con bol mina varias criptomonedas pero él dice que su favorita es con bol es la más rentable y es su digamos y como lo ocupa su corazón antes de empezar con la sesión de hoy que es una sesión muy interesante porque mirar de qué vamos a estar hablando nicolás y yo hoy lo tengo por aquí mis notas vamos a estar hablando sobre las billeteras ricas que es eso que es eso las billeteras ricas pues muy atento estaremos hablando de las billeteras activas haremos una comparación entre bitcoin y bitcoin volt hablaremos un poco de las stable coins que son muy muy importantes obviamente bitcoin y pues recuerden también que este jueves tendremos otra educación minera con greg rogos y el ceo de mining city ok así que bueno yo creo que nosotros aquí más está vamos mucho más avanzados en temas de educación pero bueno es bonito también ver que la compañía se preocupa por la educación de toda la comunidad porque a más educadas de la gente vamos a crear manos fuertes y son esas manos fuertes las que pueden garantizar el éxito de este proyecto ok vale antes de empezar con educación minera quiero comentar comentaros algo que tiene mucho sentido sabéis que a mí me gustan las cosas que tienen sentido y sabéis que nosotros siempre estamos innovando dentro de max doubt y bueno después de esa serie maravillosa que tuvimos de manos fuertes que habrá cada lunes pues mañana comienza una serie que va a ser muy intensiva muy explosiva es una serie de cuatro episodios donde también tendremos un invitado un invitado especial voy a ver si le tengo aquí para ponerle en co-host y de hecho está perfecto vamos a ponerle co-host pero bueno antes de presentaros al invitado especial de esa serie voy a compartir pantalla y les voy a comentar de qué se trata el nombre no es ninguna ninguna novedad la nueva serie se llama a generación 4 y empieza mañana mañana jueves a las 12 del mediodía para colombia ecuador perú a las 2 de la tarde para argentina brasil y a las 7 de la tarde para españa europa esta serie es una serie que es ideal para personas nuevas es ideal para personas que quieran trabajar una cuenta nueva quizás una cuenta que te haga falta en el equipo 1 una cuenta personal que te haga falta en el equipo 1 por ejemplo o una cuenta donde tú puedes desarrollar y ganar comisiones entonces este jueves comienza el episodio 1 donde estaremos hablando de las 7 habilidades indispensables para cualquier profesional de la industria ok recuerden que aunque estás es se han mencionado varias veces el objetivo de esta serie es ir en profundidad en el viernes será el episodio 2 como inscribir este episodio va a ser brutal cómo inscribir 20 personas en 30 días obviamente la idea no es sólo enseñarte sino que tú también lo hagas pero tú imagínate inscribir o registrar a 20 directos en 30 días entonces estaremos compartiendo eso el sábado a la misma hora cómo trabajar tu lista cómo invitar y cómo contar la historia tanto tu historia como la historia de bitcoin volt y el episodio 4 que será el último el domingo estaremos hablando de el cierre manejo de objeciones y cómo aprovechar los eventos si quieres más estaremos hablando por ejemplo qué beneficios representaría para ti hacer este negocio de manera profesional ok y como como te digo aquí cosas como cómo inscribir personas 20 personas en 30 días con un paquete de 600 dólares obviamente hablaremos de ciclos bonos rápidos bonos de cualificación por qué 20 personas es tiene una lógica de por qué son 20 porque no son 19 o 21 o 100 o 2 son 20 hablaremos del juego los números esto es un network marketing los números son muy importantes preparar la agenda de trabajo presentación de tu entorno y preparación de tu entorno y temas como el tipo de enfoque en el negocio trabajando tu lista invitación cierre manejo de obsesiones como cerrar sin cerrar y las siete habilidades indispensables así que señores es una serie una serie que no se pueden perder y bueno yo tengo el voy a tener sabéis que a mí siempre me gusta rodearme de gente inteligente de gente mejor que yo de gente que tenga conocimientos que yo no tengo y bueno para esta serie tenemos a una un invitado muy especial una persona que tiene muchísimos años en la industria es manager de la compañía el vídeo el contará a lo largo de la serie contará su historia pero realmente pues como cualquier emprendedor tuvo equipos muy grandes tuvo momentos muy buenos en su vida después tuvo un momento un poco más bajos y cuando llegó mining city no lo dudo agarró la oportunidad con las dos manos y bueno él también a mí me encanta la gente proactiva porque lo que ha hecho fue decirme mira jose yo tengo todo este material me ha compartido todo el material de eric warry que es brutal y yo ya lo estoy estudiando lo estoy preparando para daros el máximo valor así que antes de darle la palabra nicolás sí que me gustaría no sé osvaldo osvaldo ramírez si estás por ahí osvaldo va a ser mi invitado en los próximos cuatro días jueves viernes sábado domingo donde necesito que compréis un bolígrafo con con tinta a tope necesito que compréis un cuaderno nuevo que toméis muchos apuntes y sobre todo todas las personas que realmente quieren acumular todas las personas que estaban pidiendo que vi con volvajara hay que decir a esas personas que no se pierdan la salida del trasatlántico que sale este jueves a las 12 del mediodía 7 en españa salida del trasatlántico no te lo puedes perder osvaldo estás por ahí hola jose buenas tardes buenos buenas tardes españa buenos días aquí en méxico oye osvaldo cuéntanos rápidamente para no quitarle protagonismo nicolás hoy porque la gente se tiene que conectar a nuestra serie yo la verdad es que para mí va a ser un orgullo compartir ese espacio contigo y bueno en cuestión de 30 segunditos dile por qué todo el mundo tiene que conectarse este jueves a las 12 horas latinoamérica 7 pm españa muchas gracias jose en 30 segundos la mayoría de las personas que hacen network marketing no hacen un negocio sino que compran un boleto de lotería y ruegan al cielo que se saquen el premio mayor el premio gordo pero cuando no se lo sacan entonces se decepcionan y se van y botiferan de la industria sin entender que realmente a ellos es a quienes les faltaba adquirir las habilidades de un profesional vamos a transmitir esas habilidades vamos a hacer una lista y lo más interesante es que no va a ser tan teórico nos vamos a poner a trabajar va a ser la manera de bootcamp vamos a hacer ejercicio vamos a hacer la lista vamos a hacer invitaciones va a ser muy muy práctico toda esta serie entonces por eso estoy súper emocionado y agradecido con la oportunidad que me están dando de compartir con toda la familia max out para todos aquellos que les encanta la formación pero no la acción esta serie no es para ti esta serie es para la gente que le gusta la educación pero le gusta accionar y aplicar de nada sirve aprender si no se aplica así que osvaldo prepárate ponte sano y fuerte que mañana arrancamos con mucha fuerza y nuevamente agradecerte públicamente por toda tu proactividad por compartir ese material maravilloso que vamos a estar compartiendo con todos ustedes a partir de mañana así que mañana señores con mucha fuerza recuerda que en la vida las personas que son constructores son constructores y lo único que saben hacer es construir ok cuando las personas dicen ah es que mi equipo se ha frenado bueno si eres constructor eso no es ningún problema recuerda que el constructor nació para construir el hater nació para odiar y es muy difícil esperar que un hater se ponga a construir y es muy difícil que un constructor se ponga a odiar un constructor no tiene tiempo para criticar no tiene tiempo para odiar un hater no tiene tiempo para construir y entonces tienes que decidir de que es parte del equipo que quieres estar así que con esto demos un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy el señor nicolás landaeta o como mejor se le conoce nicolás nakamoto que viene a hablarnos de billeteras ricas y de muchas cosas más nicolás bienvenido pues mil gracias jose mira totalmente emocionado pues con lo que con la serie que viene y me quedo con la palabra buscan y al momento que estaba hablando y lo que me estaba imaginando era saltando vallas y haciendo ejercicios de agilidad sabe que uno es deportista entonces me imaginé fue haciendo todo esto así que voy bastante motivado para esta nueva serie pues no nos las vamos a perder fíjate que jose manuel para comenzar el día de hoy pues yo voy a recordar par de historia par de historias que de seguro pues ya la habrán escuchado pero saber que las oportunidades las tenemos al frente y pues somos nosotros quienes decidimos si las tomamos o no por supuesto vamos a hablar sobre las billeteras ricas hoy vamos hoy tenemos un tema de verdad que es bastante interesante es tema que es conocimiento y pues el conocimiento es poder pero fíjate que una de estas historias que voy a contar y con eso pues solamente los voy a quitar solo dos minutos es la historia de un entrenador llamado Herring ese entrenador pues le llega un chico él era entrenador de básquetbol en una universidad y le llega un chico que pues quería pertenecer al equipo A de esa de básquetbol de esa universidad y pues sencillamente después de hacerle ciertas pruebas pues vio que el chico era muy malo en defensa y pues Herring lo único que le dijo fue chico tú no vas a pertenecer al equipo A tú te vas al equipo junior, ese es tu lugar sencillamente le había dicho esas palabras a Michael Jordan ok pues hay que ver a veces qué palabras utilizamos y pues yo soy una de las personas que soy muy terco dime que no puedo hacer algo y vas a tener a una bestia pues lográndolo y practicándolo e intentándolo hasta lograrlo la segunda historia pues también es corta trata de una compañía que sencillamente ella lo que estaba buscando era unificar con el sistema operativo los teléfonos celulares y que todos los fabricantes de teléfonos celulares pues estuviesen unificados a cuestión de manejar todos la misma información pues esta compañía saca este sistema operativo y hay dos compañías fabricantes de teléfonos que sencillamente pues tomaron la decisión de seguir optando por su mismo sistema operativo hablo de Apple con el iOS hablo de Nokia con el Symbian y pues el sistema operativo que están proponiendo era Android nada más que Google ok pues para el 2010 estoy hablando recuerdo había una batalla para ver qué sistema operativo predominaba y la empresa número uno en ventas era Nokia pues ya venía allí dando la batalla por supuesto Apple con sus teléfonos celulares pero qué drástico cuando Nokia rechaza sencillamente Android y pues esto yo hace unos días estaba dando una conferencia y yo quise buscar qué de la vida era qué estaba haciendo Nokia en este momento porque en mi país ya de verdad dejó de escucharse los teléfonos celulares Nokia y pues resulta que he encontrado una información en la página de ellos Nokia.com la puedes visitar donde Nokia sus teléfonos celulares en este momento son teléfonos o manejan el sistema operativo Android entonces el mundo va evolucionando y tú sencillamente decides si tomas la decisión o la tomas más tarde que otras personas que tuvieron la visión de esta gran oportunidad pues con esto entonces vamos a comenzar a compartir pantalla hoy es un día de esos muy bonito pues yo lo llamo así cuando vamos a compartir el conocimiento vamos a compartir acá pantalla y yo me voy a manejar básicamente en dos páginas la página de BitcoinBall.global y la página de BitInfoCharts.com esta gráfica que te estoy mostrando en la mañana de hoy para mí 11 y 20 de la mañana acá en Venezuela pues es es la cantidad de billeteras activas que están en este momento de Bitcoin ok y pues por supuesto que hay muchas más billeteras pero cuando llamo activas son las billeteras que tienen movilización para la actualidad fíjense yo me voy a quiero que como siempre que visito esta página mantengas la vista es acá donde te estoy señalando ok pues yo me voy a mover acá al final y ver que para el día de hoy 21 de octubre hay aproximadamente 863 mil o un poco más de 863 mil billeteras activas y estoy hablando de Bitcoin que es la la criptomoneda padre o madre como la quieras llamar pues esa es la cantidad de billeteras activas yo voy a comparar de una vez este dato con la cantidad de billeteras activas que tenemos nosotros en BitcoinVault recordar que billeteras activas no en BitcoinVault no se están tomando las cuentas que nosotros tenemos en Mining City ok allí pues esas cuentas no se están tomando como billeteras eso es lo nuevo que viene billeteras activas son estas personas que pues ingresaron a la página de BitcoinVault vamos a hacerlo de BitcoinVault punto global y decidieron instalar bien sea en su teléfono celular o en sus computadoras cualquiera de las billeteras que se ofrecen acá en la página hablo del sistema operativo Windows el Linux con los teléfonos celulares con el iOS los teléfonos Android o también este para los los sistemas operativos Mac ok entonces estas billeteras activas de BitcoinVault su número actual pues hace unos días era 24 mil y pues venimos realizando lo que es el testnet de la wallet de prueba para la el envío de dinero probando la llave de cancelación y aceleración ha aumentado a 28 mil 540 billeteras activas oye un número bastante amplio nos lleva a Bitcoin al saber que pues tiene más de 860 mil billeteras activas con referencia de lo que es BitcoinVault pero yo conseguí por acá un gráfico esto es actual esta esta imagen es del 15 de octubre donde podemos ver la cantidad de billeteras activas de todas las criptomonedas estables ok y estamos hablando que para el 15 de octubre alcanzaba 265 mil billeteras activas pues el margen se ve bastante amplio con respecto a lo que es a lo que son las billeteras activas de BitcoinVault pero es aquí donde nosotros le vamos a dar un gran vuelco a este a toda esta información puesto que cada una de nuestras cuentas va a ser tomada como una una billetera esto es lo que viene con esa yo voy a utilizar la palabra bifurcación pues o el split que se le hizo al monedero en Mining City donde pues desde el 13 de este mes lograste ver una billetera donde se está colocando todo lo que son las comisiones los bonos y la otra billetera donde está reflejándose todo lo que es la parte de la minería entonces esto es para con la finalidad recuerden de poder poner en práctica también lo que es el sistema de Proof of Mining la prueba de minería y poder perdona perdona Nico perdona que te interrumpa pero ahora que ahora que acabas de decir lo de las billeteras me parecería importante me parece bastante importante porque hay mucha gente que nos está preguntando dónde están pagando la minería que no las ven reflejadas entonces si puedes abrir un momentico el 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 back office y mostrar dónde aparece ahora el balance de minería pues sería genial perfecto Miriam ya estoy ingresando acá a Mining City vamos a mostrarlo me parece genial para aprovechar la oportunidad que estoy tocando ese tema y pues mostrar y resolver dudas déjeme ingresar acá a una cuenta y enseguida la mostramos bien vamos a ingresar entonces acá a esta cuenta lo que les decía de el split del monedero ustedes se dirigen acá donde dice monedero pues entra BitcoinBot ya este este camino yo sé que ustedes lo han recorrido lo saben y fíjense que sale una billetera llamada balance general y una billetera llamada balance de minería pues hay personas que dicen y pues gracias Miriam porque si es un tema bastante importante que no les habían pagado a partir del 13 de octubre porque es el último pago reflejado que tienen allí esta billetera o esta parte del monedero se va a reflejar lo que son las comisiones por venta las comisiones por ciclo ok y acá en balance de minería pues van a ver todos los pagos concernientes a partir del 14 que fue que sucedió ese cambio fíjense que acá está a partir del 14 y como siempre todos los días a cada hora de mi país a las 3 de la tarde pues esto es un reloj suizo y está cada uno de los pagos desde el 14 hasta la fecha actual ok pues este perdona Nico si genial muchas gracias pero también me gustaría pues que la gente vea como ahora están las dos billeteras que es el balance general allí se van a ver reflejados los pagos de comisiones bonos como tú acabas de decir y aquí en balance de minería solamente la minería entonces vamos a ya no se hace la sumatoria todo en el balance general pero si se puede pasar todo lo que está aquí en el balance de minería al balance general a eso iba así es Miriam acá en donde dice transferencia interna está esa opción que está hablando Miriam pues yo si quisiera pasar este balance de minería puedo transcribirlo y automáticamente pasaría este monto de acá de la billetera de minería a balance general y de ahí poder poder retirarlo eso era lo que lo que me ibas a decir eso era Nico Nico Nakamoto ¿cómo estás hermano? así es Miriam así es así es gracias gracias Renberg y tenemos que ir aclarando estas cosas para que la gente vaya aprendiendo lo que es la funcionalidad de la plataforma como tal perfecto exacto Nico y resaltar eso que hay que tener en cuenta que ahora hay dos transferencias transferencias de fondo que es la que tú puedes hacer desde tu propia wallet interna a una wallet externa o sea a otro usuario pero que la transferencia interna es la que se hace dentro de tu minería a tu propio balance hay que tener cuidado con esas dos perfecto sí señor gracias 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 mi Nico chévere mi amor gracias a ti que vamos enriqueciendo esta educación minera entonces pues tomen en cuenta que hay dos billeteras una llamada balance general y una llamada balance de minería ya saben que en balance general se está reflejando lo que es los pagos de comisiones bonos y en balance de minería lo pertinente al poder minero que tú has alquilado que tú has rentado y en cuanto a las transferencias entonces tienes la transferencia interna que es una transferencia sencillamente para pasar ese saldo disponible de balance de minería a balance general y la transferencia de fondo que ya tú la conoces que es para realizar pues de repente el envío de dinero de una cuenta a otra o de una persona a otra pues esos serían los ejemplos bien voy entonces este estaba hablando por acá con respecto a la cantidad de de billeteras y saber que como cada cuenta de mining city ahora va a reflejar una billetera y esto es con la finalidad de lo estaba diciendo de que este pueda de poner a prueba el proof of mining y además además de poner a prueba el proof of mining de que vas a poder visualizar los TX y D de cada una de las transacciones de los pagos que te están realizando es decir vas a poder en realidad verificar que todos los pagos del día a día vienen provenientes de la minería como tal esto nos llevaría ojo esto nos llevaría a más de 2 millones de billeteras ¿por qué más de 2 millones de billeteras? porque estamos hablando que pues ya se ha puesto a prueba lo que es la la el test net con el envío y cancelación de las transacciones en este en este primer periodo de noviembre muy probablemente pues ya eso viene por allí se va a habilitar este este test net va a dejar de funcionar y va a ser ahora la wallet oficial y por supuesto vamos a ir cada uno de nosotros a descargar estas wallets más las wallets que ya están en funcionamiento a través de mining city con más de 2 millones de billeteras no hay criptomoneda que tenga más billeteras activas en este preciso momento y fíjate que yo quiero visitar en este momento porque aparte de eso por allí pasaron el equipo de Ambar Production pasó una imagen que este a mí me encantó si yo quería pertenecer a la lista del top 100 con las billeteras más ricas y vamos a tocar ese tema estas son las billeteras más ricas de Bitcoin esta información la puedes ver también en infochat.com y pues de qué trata esto esto es como decir un orden de mérito en este orden de mérito pues sencillamente la billetera que aparece acá de número 1 tiene en este momento 203.502 Bitcoin ok y podemos ver información bastante interesante como que ese monto refleja el 1.1% de todos los Bitcoin que están en circulación ok entonces son datos que pues a mí me emociona saber que existan personas como que holdean que acumulan criptomonedas y a este nivel macro fíjense que entre otras de las columnas podemos ver cuando fue su primer ingreso su primer depósito en esa billetera eso fue el 25 de enero del 2019 su último ingreso fue el 18 de este mes tiene una cantidad de 431 entradas solamente voy a explicar este y después vamos bajando 431 depósitos como tal su primera retiro si su primera transacción de retiro la realizó el mismo 25 de enero del 2019 el mismo día que aperturó me imagino que con la emoción pues él depositó y escasos 10 minutos él estaba realizando sus pruebas eso es así uno va probando todo su sistema a escasos minutos ya estaba realizando su primer retiro y su último retiro fue el 18 de este mes y tiene un total de 98 retiros entonces fíjense algo que tiene 431 entradas versus 98 retiros y el saldo actual es de 203 mil victor si yo ingreso vamos a hacer clic derecho acá y abrimos una nueva pestaña vamos a ver de repente información como yo lo quiero hacer mejor de esta manera déjenme copiar esta billetera y en vez de esperar esto voy a visitar la página de blockchain.com y pues vamos a en la página de blockchain.com vamos a pegar esa billetera recuerden que de esto trata la blockchain es totalmente auditable es transparente quien tiene tu billetera puede verificarla pero son anónimas ok son anónimas entonces yo estoy pegando allí la billetera le di enter allí en el buscador y vamos a esperar a que a que salga la información de esta billetera vamos a darle acá donde dice bitcoin esperamos y fíjense que el saldo final es el mismo que estaba mostrado allá 203 mil 502 bitcoin en total ha recibido 278 mil 620 bitcoin y ha retirado 75 mil bitcoin la gente holdea criptomonedas ok holdea criptomonedas porque le muestro esto porque este ejercicio pues cuando vi el post de de ambar production que si tú quieres pertenecer a las 100 billeteras más ricas oye esto es parte de la motivación entonces de esta manera tenemos un orden de mérito fíjense que la segunda billetera pues tiene 94 mil bitcoin y pues así va bajando los montos hasta llegar vámonos a la número 100 por acá abajo la número 100 tiene 10 mil bitcoin ok hay varias billeteras con 10 mil bitcoin ese es el puesto 100 y eso representa el 0.05% de todos los bitcoins que están en circulación tiene 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 puro movimientos de depósitos fíjense que no tienen retiro son wallets que están esholdeando ok el último movimiento fue del 26 de septiembre el último depósito que le hicieron y tiene 36 movimientos de entrada pues este material está ahí totalmente auditable es un material bastante interesante porque tú puedes ver cómo se mueve el comercio de las criptomonedas pero esta no es toda la información puesto que acá arriba yo me iba a ir a una página que se llama Glassnode Glassnode se encarga de recoger muchísima información muchísimas estadísticas pero me quedé con esta información del día de hoy puesto que vamos a explicar esa gráfica que está allí fíjate que yo te acabo de mostrar las 100 billeteras más ricas pero esta es la distribución de los bitcoins en las billeteras desde personas que tienen cero bitcoin hasta que personas que tienen pues ahí está en la tabla hasta que tiene un millón de bitcoin vamos a ver al detalle de qué trata fíjate que en la primera pila que tenemos acá pues dice que hay vamos a ver 15 millones 15 millones de billeteras que tienen entre cero a 0.001 bitcoin eso representa el 48.78% de la cantidad de billeteras que no activa esto ya no es activa que se han creado ok que se han creado entonces en esas billeteras pues hay aproximadamente 3.134 bitcoins que representan un poco más de 39 millones de dólares siendo el 0.02% de todas las monedas de en circulación pues vámonos a ver un poquito más las personas que tienen por acá entre 0.1 y un bitcoin son aproximadamente más de 2 millones de billeteras como tal como tal representan el 7.24% de las direcciones que se han creado tienen entre ellas 738.000 bitcoin y representan 9.399 millones de dólares siendo aproximadamente el 4% de las monedas en circulación ok ahora pues vamos a ver esta esa última opción y billeteras que tengan más de 100.000 bitcoin hay una sola y pues ya sabemos entonces sé que esta es esta que está ubicada en el puesto número 1 porque tiene 203.502 bitcoin ok pues esta esta facilita de saber quién quién es ese es el equivalente de 2.588 millones de dólares y representa el 1.1% de todas las monedas en circulación vaya vaya dato este esta esto que les estoy mostrando ok ahora yo quisiera hacer estadísticas como esta con bitcoin pues saber cómo cómo están ustedes holdeando sus sus monedas ok saber cómo no cuántas cuántas personas tienen un solo bitcoin en su moneda y cuántas tienen más de más de 50.000 bitcoin y empezar a hacer estadísticas con esto y compararnos porque vamos a tener más de un millón o de dos millones perdón de billeteras activas datos que son bastante interesantes para el análisis puesto que todo esto va a ir por supuesto a páginas que pues nos han llamado a nosotros muchísimo la atención y nos han dado respuesta y y el tema de datos que nos van a nutrir páginas como el coinmarketcap coingeek y otros y varias páginas pues que lo que muestran es el mercado de capitalización de criptomonedas pues este con esto con esta comparación que en realidad está hecha para motivarte a que entres a esta lista de los de las 100 personas más ricas con billeteras de Bitcoin pues es parte de esa motivación es parte de lo que también viene promoviendo todos los flyers que estamos viendo a holdear hemos hablado que somos nosotros la comunidad criptográfica quienes mueven el precio de una de una criptomoneda somos nosotros los que podemos hacer que pues el precio suba o somos nosotros los que hacemos que el precio baje y esta información lo que te da es pues esa parte de motivación a holdear a saber que pues en lo particular mis criptomonedas no se gastan para nada pues soy minero lo he dicho soy minero de Bitcoin como bien lo dijo José Manuel de Ethereum y pues por supuesto de Bitcoin Bolt y cuando él habla de que es la parte que más me apasiona pues está totalmente en lo cierto porque este la minería de Bitcoin Bolt para este momento te está dando 1.8 veces más recompensas mineras que la minería de Bitcoin y pues por supuesto muchísimo más que lo que es la minería de Ethereum y cuando te pones a evaluar datos que yo he dado en referencia que si tú quisieres montar tu propia granja oye entonces esas recompensas mineras o esa diferencia de recompensa minera de 1.8 veces más en recompensa minera de Bitcoin Bolt o en comparación con la de Bitcoin por supuesto que aumenta porque vas a tener que colocar todos los gastos de lo que es la fabricación de la granja como tal la nacionalización de los equipos la compra de los equipos ok el costo de los equipos y pues por supuesto el pago del internet el pago que es lo primordial para y es lo primero que uno evalúa del costo de la electricidad y por supuesto la disponibilidad de la capacidad eléctrica en la zona donde tú vayas a instalar entonces te das cuenta de que allí lo que hay es un compendio de requisitos que debes de cumplir para poder tener tu propia granja y pues esta es la oportunidad que vengo yo hablándoles de la minería de Bitcoin Bolt en donde nosotros no nos preocupamos de cada una de estas características sobre todo el tema de la electricidad pues sabemos que hay 18 granjas de minería distribuidas entre Kazajistán y China que sencillamente pues Mindez está haciendo todo este trabajo por nosotros y habrá por allá por aquel lado un Nicolás encargado de lo que es la administración y el manejo de las granjas el mantenimiento sobre todo tener en cuenta que vamos a dejar de compartir acá pantalla tener en cuenta de que con respecto a la cantidad de equipos activos que día a día se mantienen hay un porcentaje el cual es aproximadamente del 20% que se deben de tener para realizarle mantenimiento dentro de ese 20% hay un mantenimiento por supuesto que es el mantenimiento preventivo pero entra también la parte del mantenimiento correctivo equipos que sencillamente pues por mucho mantenimiento preventivo que tú le hagas fallaron y lo que normalmente falla normalmente falla es la es la los pan cooler ok por supuesto y el día de ayer yo recibía un lote de equipos que me habían dado para realizar mantenimiento hay casos en donde por mucha protección que tú le coloques y hablo de la parte eléctrica pues pasan ciertos picos de corriente y pues daña la parte de la circuitería y entonces el tema de la reparación pudiera elevarse digo estos comentarios esa razón de que pues nunca vas a ver tú y al ejemplo que tú tuvieses vamos a hablar de dos planes de 12.600 dólares que cada uno son un poco más de 165 terahash entonces estamos hablando que son 330 terahash si pues normalmente tú en la minería de otra criptomoneda no vas a ver esa potencia minera a pleno y hablo en lo que es estadísticamente en un tiempo determinado por supuesto que en un día en dos días en 15 días en 20 días puedes verlo pero hay periodos donde esto no es así no es así porque sencillamente debes de estar pues realizando lo concerniente a los equipos esta parte de mantenimiento José Manuel no sé si tengas por allí algo para complementar lo que estoy pues hablando de mi parte pues acabo de no no Nicolás vamos a ver me encantó una cosa que te pido que puede ser muy interesante es que los links que has utilizado hoy si puedes copiarlos y pegarlos en la yo creo que aquí vamos a ver si hay chat es que aquí no hay chat no no hay chat vamos a ver si de repente o hagamos una cosa sí compártamelo y yo lo pongo en Citizen para para que la gente pueda tener el link de las billeteras más ricas de las cosas que tú has compartido hoy aquí en Educación Minera pero Nicolás yo te estaba escuchando y hay cosas o sea que difícil es cuando cuando algo es tan fácil y resulta tan difícil mirar ustedes no se han dado cuenta que las billeteras más ricas de Bitcoin no han tenido movimiento o sea así es es como o sea como os hago entender o sea ya no sé qué hacer ese fue el mensaje que quise vender así es pero a ver esas billeteras cuando el Bitcoin se desploma esas billeteras entran en pánico sí o no no ahí están los Bitcoin igual no no y cuando sube a cuando sube ahora a 12.000 esas billeteras empiezan a vender a lo loco no tampoco no no siempre lo que hacen es depositar depositar esas billeteras son como la canción de Luis Miguel fría como el viento peligrosa ¿entendéis? o sea se llaman frías no se llaman billeteras acojonadas no se llaman billeteras llamo a mi patrocinador no se llaman billeteras estoy asustado no se llaman billeteras estoy desinflado no se llaman billeteras calientes ¿entendéis? no se llaman así se llaman frías billeteras frías frías están frías o sea están frías y José sigue de minero por favor entonces entonces mira Nicolás ¿tú sabes cuál sería una billetera perfecta? una billetera perfecta fuera una billetera que te diera los bitcoins poco a poco en un plazo de 1200 días eso sería una billetera perfecta porque si a ti te los dan en un plazo de 1200 días es la única forma que la gente pueda acumular ahora si la gente hoy la minería ha pagado 5 dólares los vendo hoy ha pagado 3 dólares los vendo va a llegar hasta el final sin nada pero hay que reflexionar un poco señores las billeteras más más ricas son billeteras que no se mueven son frías frías quiere decir no tienen emoción no tienen emoción entonces algo hay que aprender de esas de esas billeteras ahora es curioso cuando Nicolás ponía cuántas billeteras hay entre 0.1 y un bitcoin hay miles esa es la gente que movió se volvió loca o la gente que llegó tarde y tuvo que comprar muy caro y como compró caro no pudo comprar mucho otro dato interesante Nicolás que me gustó solo hay una billetera o sea solo hay una billetera que tenga más de 100.000 bitcoins solo una solo hay vale lo mismo o sea cuántas veces he dicho yo que se va a repetir la historia cuántas veces ¿sabéis cuántas billeteras de bitcoin ball hay por encima de 100.000 bitcoin ball ¿sabéis cuántas? una una entonces o sea esto es tan sencillo es tan sencillo como minar guardar y construir si quieres una vida muy potente a nivel económico o minar guardar y no hacer nada si quieres una vida si quieres una vida un poco más tranquila pero esto se trata de no hacer nada no se trata de darle tu bitcoin ball a a tu super amigo que es trader o o o o hacer cosas locas con tu bitcoin ball agarra una parte de tu bitcoin ball y haz cosas locas si quieres pero agarra un número de bitcoin ball el que sea un bitcoin ball 10 100 tú decide pero agarra una un número de bitcoin ball y prométete a ti mismo que no lo vas a tocar eso es tan sencillo como esto pero es tan difícil como esto pero esto no lo estoy diciendo yo esto lo está diciendo la historia solo hay una billetera por encima de 100 mil bitcoin ball de perdón de 100 mil bitcoins esos 100 mil bitcoins hoy representan más de 2 mil millones de dólares ok entonces ¿ustedes creen que esa persona los compró ayer esos bitcoins? no esa persona ¿qué tipo de paciencia ha tenido? una paciencia gigantesca ¿cuántas veces ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido en estos últimos 30 días? ¿cuántas veces ha sufrido eso? cuatro veces cuatro nosotros le hemos sufrido una y ya estábamos que ya la haga webinar ¿dónde está Greg? ¿dónde estabas? ya estabas vamos ya quería salir corriendo pues te cuento una cosa si tú quieres estar entre la lista Nicolás ¿estás ahí todavía Nicolás o ya te fuiste? no 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 estoy aquí escuchando te estoy buscando como hablas de las cuatro caídas estaba buscando la la imagen la tengo acá en vista en este momento si quieres la comparte perfecto sí comparte bueno déjame terminar y ahora la compartimos ok entonces señores lo que hay que entender recuerden una cosa cuando alguien te dé un consejo no solo mires no solo escuches lo que la persona dice míralo lo que la persona hace entonces lo que tenemos que intentar descifrar es qué es lo que la gente que está entre las diez billeteras más ricas qué es lo que han hecho y eso y eso se puede saber porque la blockchain es transparente número uno no han movido sus bitcoins ni a la alza ni a la baja y número dos pues no se han vuelto locos con las subidas o sea ni los han movido ni se han vuelto locos y número tres siempre 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 han confiado porque si no hubieran confiado lo hubieran movido entonces qué es lo que se pierde rápido la confianza qué es lo que se hace rápido tocar las billeteras de cada persona la gente va y ya entonces chicos tenemos tenemos que aprender lecciones sobre el pasado agarra una cantidad de Bitcoin Ball la que sea y no la toques nunca más y si vale cero en un futuro vale cero muere con las botas puestas pero si en un futuro vale doce mil ganas con las botas puestas y si tú realmente quieres comprar cosas o quieres diversificar o quieres perfecto agarra una parte de tu Bitcoin Ball y hazlo pero te necesitáis una parte de los Bitcoin Ball guardar para siempre sin ninguna garantía ya José pero qué garantías me da ninguna ni yo ni nadie te da garantías pero si tú realmente crees cuál es el mejor indicador de que tú crees en el proyecto jodear y tenéis la suerte de que aunque gastéis todos los Bitcoin Ball pues tenéis la minería ok entonces chicos o sea tengo aquí algunas notas los guales ricos no se mueven los guales ricos no entran en pánico solo hay una billetera de cien mil de cien mil Bitcoin otra cosa la persona que tiene cien mil Bitcoin Ball que ustedes le conocen cuando Bitcoin Ball baja esa persona ¿qué hace? se puso a trabajar está trabajando como yo esta persona está trabajando está haciendo cosas entonces señores es muy importante entender este concepto esta sesión de la educación minera es bestial y otra cosa hay dos cosas que van a pasar en el corto plazo que yo creo que van a tener mucho impacto lo primero es cuando Bitcoin Ball salga en el exchange número uno del mundo eso va a tener impacto ok y lo segundo es cuando Bitcoin Ball tenga más billeteras activas que Bitcoin eso va a tener un impacto tremendo porque entonces la comunidad cripto va a decir ay Dios mío estos tienen estos tienen 18 exohash estos tienen 2 millones de billeteras activas la minería está dando imagínate está dando 125 Bitcoin Ball a 10 minutos es como llega un momento que por más que tú odies la realidad es la realidad y los números están ahí ¿me entiendes? o sea es que es así es repetir la historia nuevamente José Manuel porque tú lo que estás diciendo es que tal cual ocurrió con Bitcoin las personas pues no creían y pues se dieron cuenta cuando ya las recompensas mineras estaban en 25 ok ya no eran las mismas 50 iniciales y fue cuando dijeron oye yo quiero comenzar a participar y en realidad el fuerte fue cuando estaba ya en 12,5 ok allí fue el fuerte del crecimiento del hash rate de Bitcoin entonces eso es lo que va a ocurrir tal cual pues cuando las personas se den cuenta de que pues este ecosistema viene creciendo y que hay mayor usabilidad mayor monetización por supuesto van a querer participar lo bonito es que ya nosotros estamos acá adentro y Nicolás voy a hacer un ejercicio que te va a gustar y obviamente es de un pantallazo que hice de tu presentación mira mira como tengo yo aquí Rich List estaba preparando yo algo mira Nicolás ¿tú ves mi pantalla? sí, sí perfecto ok mira una cosa importante esto es esto obviamente es Bitcoin pero hablemos de Bitcoin Volt ok hay 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 7 mil millones de personas ok entonces obviamente hay muchísima gente que va a tener entre 0 y 0.001 Bitcoin Volt pero hablemos hablemos de por ejemplo tú crees que es posible entrar en este top de aquí en Bitcoin Volt del 1 al 10 super fácil claro ok entonces en función del plan que tú tengas obviamente pues hay que revisar porque los planes son diferentes pero mucha gente de Mining City si solo es capaz de guardar y no hacer nada va a tener 10 Bitcoin Volt en los próximos 4 años ¿estamos de acuerdo con este argumento? sí, sí perfecto ok esas personas solo por haber entrado a Mining City y no haber hecho nada van a estar en el 2% de las billeteras imagínate y van a tener más del 9% de las monedas circulantes según si comparáramos este mismo dato ah efectivamente exacto correcto una persona que se ponga ahora a llegar a Chief y le paguen el bono de 50 mil que eso sería ¿cuántas monedas? eso serían pues unas 500 500 500 monedas gracias Miriam gracias esa persona los Chief Managers que ustedes algunos los conocen los Chief Managers van a estar en el 0.04% de las billeteras de la criptomoneda con mayor seguridad en el sector ya con haber llegado a Chief o sea ya no tienen que hacer más nada a menos que sean ambiciosos pero bueno ser rico es malo y ser ambicioso es malo entonces no hay que ser ambicioso y tampoco hay que el dinero no da la felicidad entonces señores los Chief Managers si ya no hacen nada están en el 0.04 imagínate este que es el objetivo yo le digo a muchas personas señores si se trabaja duro se puede llegar a 4000 Bitcoin Vol pues tú estarías en el 0.01% de los Wallet y tendrías el 23% del circulante el 28% del circulante y en los en los precios que estamos ahora yo creo que es posible llegar aquí y llegar aquí está un poco más complicado pero es posible entienden entonces esto es lo que hay que empezar a ver pero recuerden y esto esto va a salir en breve las listas de Bitcoin Vol de carteras ricas esto va a salir yo estoy hablando de semanas porque dijeron que tecnológicamente era muy sencillo esas listas van a aparecer entonces vuelvo a repetir realmente los que estamos aquí en la sala nos creemos que esta es la segunda gran oportunidad realmente no sé no voy a contestar yo a la pregunta pero si llegase a ser porque no es ninguna garantía si llegase a ser la segunda gran oportunidad y tú te la pierdes ¿qué historia vas a contar? no es que me presentaron Bitcoin pero no creí me presentaron Bitcoin Vol y no creí y fíjate ahora me han presentado Bitcoin 3.0 que tontería entonces señores la vida lamentablemente o sea la vida no es para incrédulos no es para escépticos ser escéptico no paga nada ser incrédulo no paga nada ser crédulo tiene sus consecuencias también pero es mejor poder creer y cuando tú crees es cuando tú compras Bitcoin Vol en 76 dólares que está bajando y tú estás asustado y compras eso es ser crédulo ser crédulo es minar durante 1200 días ser crédulo es construir un equipo que el equipo se te derrumbe y tener que construirlo otra vez eso es ser crédulo ser crédulo pero yo entiendo cada día entiendo más a los a los incrédulos cada día entiendo más a los haters porque hostia odiar es divertido es odiar y es fácil odiar es fácil y decir todo lo que está mal y mirar hay una cosa que hoy estaba reflexionando qué fácil es construir una comunidad de haters o sea cuando tú tienes un problema problema contra los políticos o problema contra la mala gestión del coronavirus cuánta gente se te une a la comunidad cuánta gente qué tan fácil es unir personas para odiar algo fácil o difícil fácil entonces tenga esa reflexión en mente tú quieres ser una persona que une comunidades para odiar o para criticar o para quejarse o eres una persona que va a luchar por intentar crear una comunidad de constructores holders mineros lo que sea esa es la reflexión del día de hoy la reflexión es holde si es es holdea independientemente de la situación y del precio y ustedes imagínense que yo yo solo voy a hacer maxed out si la gente holdea o yo solo voy a hacer maxed out si la gente entiende no existiría maxed out hay que hacer maxed out aunque la gente no entienda y por eso yo estoy Nicolás que podemos mejorar como hacemos lo de coinvene yo os digo los últimos episodios de coinvene a mí no me gustaban a mí no me gustaban y el otro día encontramos una combinación ahí Rodri apoyándonos después Marcos técnico yo fundamental y ahora coinvene estoy contando las horas para el jueves entonces señores no se hace no se hace maxed out para que todo el mundo aprenda habrá gente que aprenderá habrá gente que no no se holdea no es que yo voy a holdear si esto pasa no se holdea si tú realmente confías eso es un tema es una decisión ok y obviamente pues tampoco es malo tener un precio de salida pero hay que reflexionar yo el mayor mensaje del día de hoy sería espero que te haya gustado el webinar pero piensa que han hecho las personas que llegaron a esa lista cómo pensaron dónde se escondieron en momentos de pánico y qué hicieron o sea qué hicieron porque esas personas son seres humanos y esas personas cuando esas carteras les bajan millones de dólares esas personas sufren pero no es como se sintieron es que hicieron y lo que hicieron es prometerse a sí mismos que de ahí no salía un bitcoin de ahí no sale un bitcoin ok Nico adelante fíjate jose este yo yo quisiera cerrar así como comencé con una historia pues finalizar con otra y va con el tema de holdear y de creer sabes porque todo esto que tú has dicho parte de la credibilidad de la credibilidad en uno mismo en la credibilidad que uno pueda tener por supuesto en algo y pues eso por supuesto también en el mundo criptográfico te va a llevar a holdear pues eso la credibilidad prácticamente estás allí pero voy a hablar en este momento de un chico que en el 2012 él tenía 12 años este este chico pues en algún momento se enteró de una criptomoneda llamada bitcoin y preguntó qué era alguien le respondió que este esa criptomoneda venía a cambiar el mundo venía a combatir wall street venía a a combatir la corrupción y que iba a arreglar el mundo prácticamente ahora él en algún momento le pregunta a su profesor y pues el profesor lo que le dice es que sencillamente que si él cree en eso que se vaya mejor a trabajar a mcdonald's ok y pues en ese momento que el profesor le da esa respuesta él lo que hace es trabajar en lo que es la investigación sobre la tecnología e invierte mil dólares en bitcoin en ese año comprando 100 monedas este chico se llama eric finn el día de hoy tiene 20 años ok y es uno de los chicos más que se ha vuelto millonario en base a creer en las criptomonedas él el día de hoy tiene más de 400 bitcoin valorados en un poco más de 4 millones de dólares y estamos hablando de sólo un chico que sencillamente a los 12 años creyó creyó en algo que nadie creía 2012 con eso jose yo yo cierro pues este bastante contento por haber tenido 750 personas en sala estamos recuperando allí nuestra educación minera y pues todas las personas este espacio para mí es gratificante porque es el momento de compartir ideas es el momento de compartir conocimiento es el momento de darnos cuenta qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos gracias jose manuel no perfecto nico la verdad que yo te digo yo también este es un espacio es un espacio sagrado porque la verdad que se aprende mucho y bueno chicos nico qué te parece si la semana que viene hablamos sobre el proof of mining hoy se publicó un documento donde donde mining city te enseña cómo encontrar las monedas que tú estás recibiendo que sean de bloques recientes yo todavía no me he puesto a hacerlo yo no sé si es que nos están enseñando para hacerlo en un futuro o si ya se puede hacer pero lo que sí tengo claro es que hacia la visión que va mining city es en un futuro si mining city tiene competidores que será muy bueno los competidores siempre son buenos los competidores van a tener que instalar el proof of mining y si no trabajemos el proof of mining para la semana que viene claro que sí claro para que la gente se dé cuenta de que señores esta empresa no es perfecta no es bonita no es no es perfecta para ti esta empresa tiene 30.000 defectos pero tiene una virtud y es que esta empresa se ha construido para que tú te puedas ir y volver y siempre va a estar aquí para que tú puedas probar otros jardines verdes y digas wow es que el jardín realmente donde quiero estar es mining city esta empresa se ha creado para que dentro de muchos años y te hablen cuando te hablen mal de la industria network marketing tú digas efectivamente hay muchas malas empresas pero hay una que es muy buena para que te puedas sentir orgulloso de esta compañía así que no es un proyecto para personas de flor en flor no es un proyecto para personas sin paciencia es un proyecto muy bonito construidos para personas que quieren trabajar desde casa en una empresa futurista con un producto súper atractivo un producto que es un bitcoin 2.0 y que yo estoy convencido que va a dar muchas alegrías pero estos últimos desde aquel domingo fatídico de agosto hasta la fecha que la verdad que hemos sufrido mucho solo quiero que sepáis que vienen tres más de estas en los próximos seis años tranquilamente vienen tres más de estas las podrás aguantar bueno esa es parte del crecimiento ok la vida es una caja de sorpresas y creo que el 90% consiste en vivir perdón el 10% consiste en vivir y el 90% consiste en darse cuenta que realmente estás vivo señores empezar a vivir ahora mismo valorar cada segundo dar gracias a Dios en donde estéis con quien estéis y sencillamente rodeate de personas que quieran que tengan ilusión que quieran construir lo que sea pero hay que empezar a construir la salud hay que empezar a construir las amistades hay que empezar a construir o construir abonar sembrar mejorar podar todas las áreas de tu vida para que realmente tú te conviertas en el cambio que quieres ver en el mundo ahí entero recuerda trabaja duro holdea y lo que hemos aprendido hoy es que las grandes billeteras llegaron a una cantidad importante de bitcoin y lo único que les define es que confían en el futuro de bitcoin no quiere decir que bitcoin sea una garantía pero ellos han decidido confiar en el bitcoin así como yo de forma individual decido confiar en bitcoin independientemente de lo que pase con el precio recuerden hoy es miércoles educación minera dentro de dos horas tenemos presentación para Europa una pm en latinoamérica ocho pm aquí en Europa tenemos presentación recuerden como siempre cuatro pm en latinoamérica once pm en España presentación también la presentación de las ocho y media de la noche mañana jueves tenemos día coinvene a las 10 de la mañana a las 12 del mediodía comienza la serie generación 4 y yo lo que haría es chicos no esperéis o sea no esperéis a ver qué tal es la serie obviamente la serie se va a grabar yo quiero que esa serie sea la serie que esté disponible en maxed out la primera serie digamos cuando los nuevos entran quiero que sea la serie con que la gente se encuentra así como iron zooms tuvo su todo el mundo recomendaba los iron zoom yo el objetivo que tengo con la serie de generación 4 es que las personas que estén construyendo equipos nuevos recomienden generación 4 oye por ejemplo beba que la tengo aquí oye beba quiero que compres tu bitcoins quiero que quedemos mañana para hacer tu parque y arranca ya a ver generación 4 van a ser solo cuatro capítulos algo muy potente muy facilito de ver y esa es la idea que tengo yo con generación 4 espero como siempre aportar mucho valor con mi amigo Osvaldo que realmente pues su proactividad el contenido que ha compartido es un contenido de máximo valor y eso será el jueves el viernes seguiremos con generación 4 presentación también 1, 4, 8 y media el sábado tenemos escuela de liderazgo domingo reunión con managers y el lunes empieza la semana otra vez así que chicos no perdáis el tiempo todos queríamos que Bitcoin Ball bajara Bitcoin Ball ha bajado ahora está ahí en la barrera de los 100 yo no sé en qué dirección va esto pero realmente me da igual porque yo he decidido confiar yo he decidido creer me puedo equivocar todo esto puede salir mal pero yo prefiero vivir confiando vivir creyendo construir creyendo esta es la forma en la cual podemos terminar con mucho Bitcoin Ball y el precio es que realmente no depende de nosotros tenemos que crecer fuerte para ser más fuertes que los coreanos más fuertes que los japoneses para que ellos no tengan tanto poder sobre esta comunidad y ya yo estaba hablando con los turcos que me llamaron el otro día es que los coreanos tienen mucho poder le decía ellos tienen mucho poder porque nosotros no trabajamos lo suficiente y en el momento que África Latinoamérica Turquía nos pongamos en serio este es el momento para agarrar todas esas monedas que los chinos vendieron y vendérselas a ellos un poquito más caras os mando un fuerte abrazo gracias a todos gracias Nico gracias Miriam no sé si hay un último mensaje por vuestra parte no listo José gracias a todos pues nada saludar a toda la bella familia a Gloria Talero que la veo por ahí a todas las personas bellas que se conectan les mando un fuerte abrazo chao chao chau 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 chau